Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quiero tocar esta campanita para ustedes, para que se armonicen en este preciso momento. También quiero saludar muy, muy especialmente a mi Normita y decirle que la quiero muchísimo. Bueno, y que estoy muy, muy orgullosa de ella. Quiero también agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Y que oremos por las personas que están recibiendo algún tipo de dolor en este momento. Ya sea físico, emocional, espiritual o que tengan algún tipo de carencia en este instante. Recuerda que tú eres quien toma tus decisiones, el hacedor de tu propia realidad. Te quiero muchísimo mi Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué palabras de poder te dicen el día de hoy tus guías espirituales. Bueno, te dicen que este es un momento de recoger listo las siembras que tú has hecho en este preciso momento. Entonces, espera lo mejor para ti definitivamente. También te dicen que es época de abrir los ojos y no dejarte engañar. Si quieres escribir algo, palabras de poder en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo soy sabiduría, yo soy paz y soy luz. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas de economía, solteros y parejitas. Vamos a comenzar con nuestra economía, a ver qué nos dicen en este día de hoy las cartitas. Bueno, con relación a la economía, hay ciertos problemas y dificultades para ti en este preciso momento. Pero las cartas te dicen que debes ser tú quien tome tus propias decisiones, que no esperen a que los demás tomen esa decisión por ti. Recuerda que esto podría tratarse también del estudio o las inversiones. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, la situación es la siguiente. Toma tú tus propias decisiones, mi querido amigo y amiga. Recuerda que no solamente hay un camino para estar mis perritos ladrando. Recuerda que tengo acá un refugio de animalitos. Bueno, recuerda que no hay solamente un camino para solucionar las cosas. No solamente es blanco y en negro hay una infinidad de gamas, de colores, de oportunidades para tu poder solucionar las cosas. También no pierdas la esperanza en ti mismo, en tus capacidades, en lo que tú eres. Y la decisión que tomes, las tomes por ti mismo, por ti misma. Que no seas manipulado o manipulada para tomar la decisión que más beneficie a otras personas. ¿Listo? Recuerda que lo que tú estás haciendo en este momento es para largo. ¿Listo? Van a haber varias generaciones que van a poder vivir de lo que tú estás haciendo en este preciso momento. Hay algo muy imprevisto que sucede en tu vida en este aspecto. Fíjate bien de tomar las cosas de la mejor manera. No te digo que sea algo fatal, algo así que sea muy muy feo. No, pero es algo que va a requerir de tu astucia para poder resolverlo. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas para ti que estás solterito y solterita. Bueno, hay cierta situación que se comienza a arreglar y requiere de tu firmeza. Requiere de tu firmeza, de tu carácter, de no dar el brazo a doblegar. Bueno, no pierda la esperanza porque la esperanza debe ser lo último que se pierda. Siempre hay solución para cualquier situación que tú estés viviendo en este momento. Lo que sí es que tienes que tener la suficiente claridad mental para poder analizar esta situación y tomar la mejor decisión para ti. Que no te hagas daño tú y que no haga daño a otras personas. En un futuro más bien cercano, cercano, ten mucho cuidado con ciertas personas que te van a querer pedir dinero prestado. Si es así, no te lo van a devolver o te van a pedir que tú seas como el garante o el fiador de cierta deuda, de cierta cuestión económica. No lo vayas a hacer definitivamente. ¿Listo? Hay cierta cuestión a la cual tú te debas aventurar. Listo, hazlo, pero de manera razonable, de manera sabia y no con los ojos cerrados. Mira, este es el momento de que tú te acerques a tu familia. Hay alguien que está cercano tuyo, alguien que es muy, muy cercano tuyo y que necesita de ti en este momento, de tu palabra, de tu certeza. Mira, va a haber como un quiebre, me dicen las cartas del tarot egipcio. Un antes y un después va a terminar algo de manera radical y algo nuevo, algo positivo va a comenzar en tu vida. Bueno, bueno, si quieres tú saber acerca de tu persona especial, no, de tu persona especial no, de un ex, perdón, de un ex, pero que tú ya no sientas nada por esa persona. ¿Listo? Lo de los que están en contacto cero es en otra cosa. Entonces, de un ex que tú digas, bueno, yo quiero saber de María o de Juanito. Bueno, ¿qué siente por mí o qué piensa de mí, Juanito, en este preciso momento? En este preciso instante. Juanito dice que si las cosas hubieran sido de otra manera, todo hubiera sido perfecto entre ustedes dos. Él quería familia o él o ella. Querían familia contigo, querían ser firmes, pero las cosas no se dieron de la manera como él o ella la quería. Bueno, pero bueno, ustedes ahora están en otra onda totalmente diferente. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, lo importante es que tú sientas algo por esa persona, una conexión con ese personaje, lo puedes o la puedes nombrar de voz alta o en voz baja, como tú quieras, podría ser. Lo importante es que tú conectes ya mismo con esta persona especial. Bueno, vamos a sacar todas las cartas para no llegar a conclusiones apresuradas. ¿Listo? Bueno, si tú te estabas preguntando si esa persona te fue infiel o te está siendo infiel, sí, sí, definitivamente has sido una persona bastante egoísta y bastante superficial que no supo valorar lo que tenía entre manos en determinado momento. Tú aún no pierdes la esperanza de volver con esta persona, aún no pierdes la esperanza de hacer las cosas bien con esta persona, pero yo te digo, la decisión que tú tomes es que sea la mejor para ti, que sea la más digna, que sea la más justa para ti, que no te hagas daño tú y que no haga daño a las personas de tu entorno también. Bueno, en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación, se destapa definitivamente de una manera bastante, bastante descarada. Es una situación que, bueno, ya se veía venir, todo va a caer por su peso, definitivamente es tu decisión lo que tú quieras hacer. Tú necesitas una renovación, necesitas volver a comenzar, volver a tus inicios. ¿Listo? Recuerda que lo que se hace es lo que se paga en este planeta. Si tú quieres tomar la decisión de dejar a esta persona, listo, pero tienes que ser fiel a esa palabra, tienes que cumplirla contigo mismo. Si lo haces, va a haber un renacimiento para ti, algo nuevo, algo totalmente diferente. No te digo que vaya a ser fácil, no, no va a ser fácil. Inclusive tus guías espirituales te van a hablar a través de los sueños definitivamente. Ve a Madre Tierra, cuida a tus mascotas, está en contacto con la Tierra para descargarte de esto negativo que te esté pasando a ti en este preciso momento. Es momento de que te concentres en ti, en tus sueños, en tus deseos, los tuyos personales, los que dejaste por estar con esta persona. Eres tú la persona llamada a llevar paz y sabiduría a tu vida. A tu propio ser definitivamente. Ya no seas esa persona ingenua, esa persona indefensa, no. Defiéndete, pero de una manera sabia, respetuosa contigo mismo y con las demás personas. No te preocupes, va a llegar la justicia a esta situación. Va a llegar la justicia a esta relación. Y a esta persona definitivamente no le va a ir nada bien porque está construyendo sobre el dolor de otra persona, sobre el dolor de otras personas. Y esto no es nada positivo, ¿listo? Esta persona que está con tu persona especial en este preciso momento sabe de tu existencia. Sabe que tú estabas con esta persona. Y la verdad es que quiso recoger lo que tú habías sembrado, lo que tú habías fracasado, lo que tú habías trabajado, perdón. Y en lo que, bueno, en este preciso momento quiere cosechar esa persona definitivamente. Esta persona que está con tu persona especial es alguien que le va a gustar lágrimas lo que está haciendo en este preciso momento porque sabe perfectamente el dolor que está causando. Tú preséntate ante este personaje de una manera digna, que te vean como un príncipe, como una princesa. Si quieres llorar, listo, hazlo. Pero con esas personas que son de tu confianza. No enfrente a este personaje. No hagas que se dé cuenta del dolor que estás viviendo en este preciso momento. No te preocupes. La justicia va a llegar a esta situación y todo va a ser a tu favor. ¿Listo? Bueno, si quieres escribir palabras de poder con respecto a esta relación, lo puedes hacer diciendo Yo soy sabiduría. Yo soy luz. Yo soy amor. Sano, me repongo y avanzo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante. Bueno.